Estamos en el Choco o en el Taller de Convivencia. Vais a diseñar vuestra camiseta con palabras o con imágenes, con dibujos que representen un poco la convivencia. Gracias por ver el video. Es una felicidad ver a estos alumnos abrirse de nuevo al mundo, a la diferencia y poder descubrir una cultura y crecer en esta ciudad europea y también descubrir una cultura que estudian pero que suele quedarse teórica. Nos permite realizar la importancia de adquirir una forma de pensar, una forma de hablar hacia los demás. Hola. Es una muy buena experiencia porque la comida es muy buena, la gente es agradable y muy senpachicos. Los paisajes son increíbles. La experiencia es muy genial porque descubrimos muchas cosas y mi correspondencia es muy senpachica. podemos ver muchas cosas. El colegio es muy antiguo y tiene mucha cultura y las actividades son muy agradables. Nos sorprende mucho la manera con la que nos acogen todos los corresponsales y el ambiente que existe ya entre ellos. Los paisajes. Gracias por ver el video.